Volvemos a Entre Todos. Hoy en el programa estamos presentando lo que fue el Setemba Festival 2013 en Sandopar. Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana, yo le doy a sus volcanes, a sus fronteras y flores que son como tarismales del amor de mis amores. Vengo bonito y querido. Chacha bonita, la pena más rana. De todo Jalisco es mi Guadalajara. Me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan estos guitarrones y echarme un tequila con los valentores. ¡Ay! ¡Ay! ¡Jalisco, no! ¡Terra vez! ¡Ay! 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 Y nosotros te flashy more bien que queremos apoyar los eventos culturales mexicanos y latinoamericanos y pues claro pues siendo un un festival mexicano ya que con mucho orgullo lo hacemos esperamos verlos ahí. La película de aperturas increíblemente muy chistosa, muy muy graciosa, pero otras películas que están muy interesantes y de veras que les recomiendo mucho que vengan y nos apoyen. Gracias. Música Quería recomendarles que Bahía sería presentándose el 30 de noviembre en el programa La Antena Hispana. ¡Vamos con Bahía! ¡La música del momento! Habrá, como siempre, buena música, buena comida y entretenimiento para todos. ¡Los esperamos! ¿Ok? ¡Los esperamos! Música Que nos cuenten los misterios del amor. ¡Ay, el amor! Música Nosotros con la excusa de nuestro stand de la Tres Triple Z para conocernos, acercarnos a la gente y a nuestra audiencia también, el contacto personal, ¿no? Pero realmente estamos asombrados de cuánta gente nos apoya. Proyección Sur en el 88.3 de frecuencia modulada en Southern FM y también a través de www.soudenfm.com.au todos los lunes de 20 a 22 horas. Música 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 Música